¡Gracias! Hola, buenos días. Soy Juan Pablo Moncada, Presidente del Club Rotario Celaya Natay. Yo soy Macera del Club Rotario Celaya Natay. ¿Campaña de lentes? Nos vamos a tener la campaña de lentes toda la semana en Presidencia Municipal a partir de hoy lunes hasta el viernes 19 de abril. De 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, toda la semana. ¿Quién puede venir? Todas las personas que gusten venir. Son bien recibidas. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar buen material, buen precio, buen estudio, todo de primera. ¿Buen precio de cuánto a cuánto estamos hablando? A partir de 350 pesos hasta donde su bolsillo le alcance. ¿Quieren agregar algo? Pues que los esperamos. Aquí, como dice mi compañera, son de 350 ya con su graduación, su armazón y pues vamos a estar aquí toda la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!